... Impresionante, ¿no? Esas imágenes que estamos viendo desde Ushuaia. Hermoso. Cuando uno dice, bueno, a través de la página nos están viendo en París, en Austria, en Rusia. Realmente, qué bueno que se vean y que mostremos estos pedacitos de Ushuaia y aparte del programa, ¿no? Exactamente. A mí lo que más me importa es lo que vamos a mostrar ahora. Porque ya aprovechando que nos ven en todas partes del mundo, sepan que son nuestras. Envidianos y ayúdennos porque está nuestra embajadora. Martina, ¿cómo estás? Dice, no me das preguntas. ¿Cómo estás, Martucci? Bien. Ya es nuestra. Siempre fue, pero ahora es más todavía. Daniela, bienvenida a su escolta, como dice su mami. Y también a Walter, bienvenido, quien es el estilista que acompaña toda esta movida que ya venimos contando que empezó hace rato, pero que fue un boom el día del festejo del Día del Niño. Cuéntenme qué pasó. Porque ustedes trajeron una propuesta. Sí, nosotros nos invitaron a participar para la fiesta del Día del Niño y se nos ocurrió, ya que Walter es nuestro estilista voluntario y él nos ayuda y nos va con nosotros a cortar el pelo a las personas que no pueden abonar y ir a la peluquería. Entonces propusimos traer una nena que quiera donar su pelo o alguien que quiera donar su pelo. Y ahí nos llamó la mamá de Olivia, una nena divina, divina, que entró toda tímida y le dijimos, Ori, si no querés no lo podés hacer, yo quiero donar el pelo para los nenes que tienen cáncer. Y bueno, y después le dijimos, Ori, ¿cómo te querés cortar? Como Martina. No, no, nos morimos de amor cinco años. ¿Cuántos años tiene? Porque la verdad, vamos a contarle a la gente, fue un momento tan lindo, tan lindo poder ver justamente que venía tan chiquita, sobre todas las cosas, porque esa es una decisión, mirá lo que mueve Marti, es fantástico, la verdad. Ah, estamos, vamos cambiando. Ah, estamos. Estamos, este, ¿qué cambio, no Martina? Porque vos no sos muy grande, que alguien más chiquitito te siga. Sí, mucho. Mi prima fue y le dijo a mi tía, mamá, mamá, me quiero cortar el pelo como Martina. ¿Y vos qué te pasó en ese momento? ¿Qué sentís? No sé. Me quedé así como pensando. Qué lindo, amor. Bueno, y justamente lo vimos acá en vivo, se lo cortó, pero ¿eso no fue todo? No. No. No, había un chico que estaba mirando el programa desde su casa y vio que estaba toda la movida. No, 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 estaba viendo y se acercó, se acercó y dijo, ve, ¿yo también puedo donar mi pelo ahora? Sí, lo sentamos en un rinconcito, estaba todo lleno de chicos acá. Y lo sentamos en un rinconcito y Walter, ahí nomás, peló las tijeras y le cortamos el pelo. Y después, porque hay otro después más. Sí, después salimos de acá y nos fuimos a la casa de unas nenas que querían donar su pelo, también un pelo larguísimo por abajo de la cola. Y también fuimos y le cortamos el pelo a esas dos nenas y fue, fue, o sea, fue surgiendo. También vino mujeres a traer el pelo hasta acá. Sí. También vino una chica con cuatro trenzas gigantes de sus hijas. Qué lindo. O sea, que como que tuvo una movida linda. Hay una movida impresionante. Sí, es impresionante. Y Walter, bueno, y Walter que hace todo esto voluntariamente también, que se sumó a esta propuesta maravillosa. Y es una mezcla de cosas, ¿no? Porque uno puede poner todo su profesionalismo, pero con un bien benéfico. Sí, sí, desde ya son sensaciones encontradas porque, bueno, cuando Dani me hace esta propuesta, no dudé porque es algo que se necesita de bellar a mis colegas que se concienticen para ayudar, colaborar en lo que sea. Además, Walter, si me permitís, yo hace un tiempo atrás, recuerdo haber visto en programas de televisión de Capital, mujeres que hacían la denuncia porque tenían el pelo largo y eran como asaltadas en la vía pública para que en vez de robarles el dinero, les robaban el cabello. El cabello, sí, porque del cabello, obvio, se sacan cortinas, extensiones. Hay todo un negocio detrás de eso que se genera mucho dinero. Por eso le digo que sería legal. Es un gesto más grande de los niños y más libres. Sí, 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 total. Es enorme. Bueno, y estuviste también en la fiesta. Bueno, vamos a arrancar. Fue reconocida por el Consejo Deliberante, lo cual es maravichosa. Qué linda esa risa que tiene Maravichosa. Es hermosa. Es hermosa y me mira con cara diciendo, no me va a dar preguntas, por favor. Ya, ya lo conocemos. Pero bueno, Dani Contano, fue reconocida por este trabajo. Sí, fuimos reconocidos y también apoyando a la semana del 25 de septiembre que van a venir mujeres de Buenos Aires a capacitar. Vamos a tener nuestro primer banco de pelucas oncológicas en Tierra del Fuego. Y esto de sumarse ellos también en querer ayudar y de poder distinguir la acción, para nosotras fue genial y nos abre muchas puertas también el apoyo de todos lados. Si Dios quiere, también ya salió para la agenda del 14 de septiembre, para interés provincial. Y bueno, íbamos creciendo, o sea, de a poquito. Somos tres. Pero tenés que tener un, para atrás, una contención muy grande de gente. Sí, sí, la gente, sí, es impresionante el amor de la gente, los nenes que van entendiendo lo que esto significa y lo que es ayudar a otro y ayudar a otro nene, a su par. Y es eso, ¿no? De poder cambiar la generación que tenga otra cabeza, que tenga otro sentimiento. Absolutamente. Y que puedan pensar desde la persona que tenga cáncer a con el compañero que le esté pasando mal. Y es eso lo que apuntamos, es cambiar todo. Es cambiar todo y a nosotras nos encanta. O sea, ver a Oli, decir, yo me quiero cortar el pelo para los nenes que tienen cáncer. Y la gente se motiva. ¿Hay un mínimo, Walter, de tamaño para donar? Sí, el mínimo sería 15 centímetros de ahí. ¿A uno 15 centímetros? Eso ya con eso va. No desde la raíz, sino... No, no. ¿Desde? ¿Debajo de la altura de la nuca? ¿Desde acá para acá? ¿Desde los hombros? La base del mentón de ahí hacia abajo ya se puede. 15 centímetros. 15 centímetros. Mirá, mirá el pelo que tenía Oli largo. Yo estaba maravillada porque eso trae, 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 que en dos segundos me la dejó así. Mirá lo que aparte le queda soñado ese corte de pelo. Divina, 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 divina. Bueno, esto sí me lo vas a poder decir vos. Por favor, te pido, Martí. La página de Facebook quizá la manejas así. No me digas. Más o menos. Más o menos. Manejo a mamá, pero sé cómo aparece. Bueno, ¿y cómo es la página? Contame. Es dar más con el signo más. Perfecto. Dar más con el signo más. Pelucas oncológicas, ¿no? Pelucas solidarias. Pelucas solidarias. Ahí estamos. Y, bueno, justamente vamos a ver cómo es la página. Y ahí uno se puede contactar con ustedes, que es lo más importante. Sí, ahí están nuestros números de teléfono. Por ahí hay mujeres que ya tienen su pelo guardado de hace mucho, o extensiones que ya no usan más, o pelucas que tienen desuso. Nosotros las vamos a tratar de recuperar. Yo voy al domicilio, las busco, terminamos tardísimo, pero bueno, lo hacemos, lo hacemos con mucho amor, vale la pena, todo vale la pena. Y sí, ahí están todos nuestros contactos. Vamos subiendo a gente que nos va ayudando. También estamos recibiendo alfileres, elástico para poder hacer la confección en el 25. Ah, bueno, esto está buenísimo porque de repente, qué sé yo, yo tengo el pelo corto. Claro. Todavía no tengo mucho para donar, pero ¿puedo ayudar con esto? Claro, sí. Porque para las pelucas, ¿qué se necesita? Claro, en la página nosotros ya detallé un poco de lo que está haciendo falta, que es hilo 100% poliéster, hilo para coser jeans. Bueno, hay una tela que no se consigue acá en Ushuaia, la vamos a mandar a pedir. Pero sí, yo puse en la página, te cortaste el pelo y te olvidaste de donarlo, podés ayudar de esta manera. Claro. Nosotros para el 25 tenemos pensado capacitar a 30 mujeres, así que también invitamos a las mujeres que estén interesadas en querer aprender a tejer estas peluquitas. ¿Ya se lograron? ¿Ya tenés alguna? Ya tengo un par ahí. Muy bien, pero hace falta 30. Sí, 30 o las que quieran en realidad, 30 sería un máximo. Pregunta, ¿solo pelucas para mujeres o se hacen bisognés, por ejemplo? No, porque sí, también, pero lo que pasa es que estéticamente la persona que un hombre se rapa, se rapa, en cambio una mujer que se hace quimioterapia, que pierde el pelo, es mucho más traumático. Entonces la idea es que justamente vaya para la gente. Pero pregunto porque nunca se sabe. Se puede también, sí, sí, se puede. Entonces está abierta la posibilidad de hacer también. Sí, cabe la posibilidad, sí, sí. La gente de Río Grande que quiera también sumarse, está Amina Roldán, Camina Roldán es la bailarina de Río Grande, que ya está en tratamiento oncológico. Ella, entre todo lo que le está pasando, ella se ocupa de recolectar el pelo que pueda juntar en Río Grande y nos manda a nosotras. Así que esa Amina Roldán la pueden encontrar por Facebook y comunicarse con ella. Y ella está disponible con todo su amor, es bellísima, bellísima persona. Así que también Río Grande se puede sumar, Tolwin se suma también siempre. Nos mandan por líder o demás, o alguien que pasa por Tolwin va a buscar pelo. Sí, sí, sí. O sea, está toda la provincia comprometida en esto y es... Última preguntita cortita. ¿Una mujer con el pelo pintado lo puede donar al cortárselo? Sí, si no está muy dañado, sí. Si no está muy dañado, sí. Se diagnostica el cabello, si no está muy sensible, sirve el cabello. Por más que haya hecho color, reflejo, iluminación, sirve o bueno. Acá tenemos al experto que lo va a... Sí, 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 sí. Se pica si está bien, todo se lo corta. Sí, sí, totalmente. Control de calidad asegurado. Exactamente, exactamente. Bueno, y van a volver. ¿Van a volver? Siempre. Por favor, la campaña empezó. Sí, sí, sí. Cuando vengan para la capacitación, sí, vamos a ver. Sí, vamos a traer a nuestras chicas. Vamos a invitar a que vuelva a conocerlas y a seguir difundiendo siempre, porque esto que empezaste, Martina, es amor puro. Y la verdad, nos estamos sumando a todos y nos encanta y te vamos a acompañar en todo esto. Más allá de que el año que viene no seas más embajadora, acá no pasa por tener una banda o no, sino por lo que haces, así que... Para nosotros siempre es un placer. Se vas a tener que acostumbrar a las entrevistas. Martina, que en nombre de todos los grandes, gracias. Te amamos. Sal, lo sabes. Te amamos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos días, nada más, en octubre los vamos a... Sí, amamos venir a Canal 11, ustedes lo saben. Obviamente, lo sabemos. Nuestra casa. Y repitamos el Facebook. Dar más, con el signo más, Pelucas Solidarias. Exactamente. Muchísimas gracias. Un placer siempre. A ustedes, nos queremos mucho. Manu, ¿vamos a un cortecito? Por favor, porque nosotros seguimos dando más y de esto tiene que ver también Canal 11, que después de la pausa estará con nosotros la respuesta. Dianita, exactamente. Ah, Dianita, para ver todo lo que pasó y qué fue con esto en el CAT y el Canal 11 y los festejo el día. Y ya está, pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!